Durante una rueda de prensa, el opositor venezolano Enrique Capriles rechazó que en el seno del bloque antichavistas se celebren unas primarias excluyentes y cerradas para elegir al candidato que se medirá con el oficialista partido Socialista Unido de Venezuela en las elecciones presidenciales previstas para 2024 La oposición venezolana reunida en la plataforma unitaria anunció el pasado 16 de mayo que escogerá a un candidato presidencial opositor a través de unas elecciones primarias que prevé celebrar en 2023. Al respecto, Capriles criticó que se plantee en este momento la organización de unas primarias. ¿Cómo deben ser esas primarias? En mi opinión, una primera vuelta presidencial. Es decir, todo el que quiera participar en esa primaria tiene que tener el derecho. Sean alacranes, dinosaurios, elefantes, leones, gatos, lo que quieran. Porque al final ¿a quién le corresponde el filtro? ¿Quién decide? El venezolano. Respecto a la recuperación económica que proclama el Ejecutivo, señaló que con los recursos que están ingresando por la venta de petróleo y los impuestos, es momento de hacer un aumento salarial que beneficia a unos 4.700.000 venezolanos.